El elixir de lujo 100% natural para tu cabello con un delicioso aroma. Sus beneficios son aporta suavidad pero sin peso, hidrata para reducir el frizz y protege el cabello de los daños medioambientales gracias a su alto contenido en antioxidantes. Sus ingredientes mágicos son una acertada combinación de varios aceites orgánicos, el aceite de argan marroquí, el aceite de baobab africano y el monoide tartí. ¿Cómo lo utilizaremos? Aplica de 3 a 4 gotas de medios a puntas. En caso de cabello muy fino, dos gotas serán suficientes y puedes usarlo en cabello húmedo o en cabello seco. Si lo utilizas en cabello húmedo te recomendamos secarlo antes con una toalla. ¿Renunciarás a un cabello de lujo?